Capítulo 4. Periódico Cosmológico Representantes monistas Escuela Jónica o Escuela Milesia Tales de Mileto Anaximandro Anaximenes Escuela Pitagórica Pitágora de Samos Escuela de Éfeso Heráclito de Éfeso Escuela Eleática Genófanes de Colofón Parménides de Elea Zenón de Elea Meliso de Samos Representantes pluralistas Empédocles de Agrigento Anaxágoras de Clasómeni Escuela Atómica Leucipo Demócrito de Abdera Periódico Cosmológico Se centra en la búsqueda del Argeo Archeo Principio de la Naturaleza Sabemos que los seres humanos representan algún interés que se refleja en sus teorías sobre el mundo En el caso de los filósofos cosmológicos, a este carácter se le añade la diversidad de principios que concibieron, lo cual permite clasificarlos en monistas, aquellos que admiten la existencia de un solo principio. Tal es, Anaximandro, Anaximenes, Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Parménides, Zenón y Meliso, entre los más resaltantes, y pluralistas, llamados así porque propone variados elementos para explicar el cambio a partir de aceptar al ser como principio. Aquí se encuentran Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Representantes pluralistas Plantearon varios principios Sostienen que el Arche son múltiples principios combinables Empédocles de Agrigento Cuatro raíces Los principios son las cuatro raíces, aire, fuego, tierra y agua, y las fuerzas del amor y odio universales como fuerzas generadoras y destructoras. A pesar de ser partidario de la democracia, su origen aristocrático hizo posible que fuera influenciado por el pitagorismo y el eleatismo, aunque también mantuvo contacto con los filósofos de la escuela milesia. De ahí que su interés por la naturaleza se encuentra fuertemente influenciado por teorías órficas que se reflejaron en sus actitudes. Empédocles está de acuerdo con que el ser es la unidad material y es imposible la existencia de la nada. Además, comparte la tesis eleática de que el devenir existente en el mundo debe ser explicado. Para lograr una explicación a los cambios, postula la existencia de cuatro elementos, o cuatro raíces, presentes en cada ente material. Agua, aire, tierra y fuego. Estas raíces se combinan por acción de dos fuerzas contradictorias el amor, fuerza de unión, y el odio, fuerza de separación. Las dos fuerzas animarán a estas raíces, actuando a la vez en cada entidad material. De esa forma, el amor posibilita que el ente material mantenga su unidad, mientras que el odio hace que el ente material se distinga de otros entes además de provocar su continua disolución. Empédocles dirá, entonces, que estas fuerzas están en equilibrio, aunque añadirá que no siempre ha sido así. Hubo un tiempo en que dominaba el amor, es decir, en que solamente había materia infinita y eterna en pura unicidad, pero llegó el odio, provocando la aparición de los entes del mundo, es decir, el proceso de la materia consigue manifestarse en su diversidad. Se sostiene que Empédocles propone el agua, el aire, la tierra y el fuego, Aristóteles les llama los cuatro elementos, como principios del mundo. Sin embargo, es importante señalar que, para este filósofo, nada verdaderamente nace ni perece, pues solamente hay mezcla, unión, y disolución, separación, de las cuatro raíces. Queda así el ser material permanente, eterno y sujeto a fuerzas contradictorias como lo primario. En el ámbito nociológico, Empédocles sostiene que conocemos por medio de semejanzas. Así como se conoce el amor mediante el amor y el odio mediante el odio. El conocimiento se da cuando el sujeto se contacta con el objeto por medio de un mismo elemento. La tierra del sujeto con la tierra del objeto, el agua del sujeto con el agua del objeto, el aire con el aire y el fuego con el fuego. Por ejemplo, sabemos que tal mañana es humedad porque entramos en contacto con el medio que nos rodea gracias a la humedad existente tanto en nosotros mismos como en el exterior. Como partidario del orfismo, Empédocles está de acuerdo con la transmigración del alma y el carácter del sabio como guía de los hombres. Tales tendencias conllevan a este filósofo a divinizar la naturaleza y, como parte de ella, a divinizarse también. Los principios son las semillas, homeomerías, que son ordenadas por el intelecto universal, nous. Partidario de la democracia, su amistad y colaboración con el gobernante Pericles permite que Anaxágoras introduzca la filosofía a Atenas. Luego, la aristocracia ateniense logra expulsarlo, por lo que se dirige a Lamsaco, Mileto, donde fallece. Como materialista convencido de las teorías parmenídeas, Anaxágoras está de acuerdo con el ser uno, material. El universo es una unidad ingénita e imperecedera, por lo tanto, verdaderamente nada nace ni perece. Aunque, el devenir también existe y debe ser explicado. Para ello, este filósofo propone la existencia no de cuatro, como empedocles, sino de infinitos elementos, diminutas partículas de todas las cualidades existentes. Estas partículas, semillas, dirá Anaxágoras y homeomerías Aristóteles, del griego homeomería que significa composición similar, son de cantidad infinita porque infinitas son las cualidades que existen en el mundo. Además son infinitamente divisibles e infinitamente agregables, nunca terminaría en descubrir el universo. Afirma por eso que cuatro elementos resultan insuficientes para explicar la rica variedad que encontramos en el universo. De ahí que estas partículas se diferencian cualitativamente unas de otras. Semillas de todas las cualidades se ubican en cada ente material, Anaxágoras sostenía. Todo está en todo, prevaleciendo sólo algunas. Aquellas que le dan al ente su distinción. Por ejemplo, en un pan se encuentran las semillas de todas las cualidades del universo, aunque predominan las de la harina y, en menor medida, de los saborizantes. Sin embargo, después de ser consumido, emergen las semillas de la sangre y de los huesos, convirtiéndose, dentro de nuestro organismo, el pan en alimento. Esta tesis indica la capacidad explicativa de Anaxágoras del proceso de transformación de la realidad, lo cual muestra el avance teórico que posee en relación a su tiempo. Y por todo esto, se presentan a aquellas homeomerías como la propuesta de este filósofo en relación a los principios del mundo. Ahora bien, el movimiento de las semillas, conformando y desintegrando los entes materiales, se debe al accionar de una ley racional, que, como inteligencia o mente, en griego estas palabras significan Anaxágoras, ordenadora del caos encontrado en el universo, organizó y organiza las semillas, haciendo sobresalir un tipo de estas sobre otras, para lograr distinguir a los entes. Esta formulación será saludada y tomada en cuenta por Platón y Aristóteles en la elaboración de sus ontologías. Anaxágoras explica el conocimiento por el contacto que establece el sujeto y el objeto mediante cualidades contrarias. Sostiene que sabemos cuando hace frío gracias a que las semillas del calor, presentes en nuestro cuerpo, se contactan con las semillas del frío, las prevalecientes en el exterior. También decimos que una bebida está amarga porque las semillas de lo dulce, que están en nuestro organismo, entran en contacto con las semillas de lo amargo que se encuentran en aquel líquido que bebemos. Escuela Atómica Leucipo Demócrito de Abdera Eítomos y Vacío Los infinitos mundos son producto del movimiento de los átomos en el vacío, producto de la ciega necesidad. Fue contemporáneo de Sócrates y en menor medida de Platón. Partidario de la democracia de su país, estuvo en contra de las revueltas aristocráticas, que surgían producto de la decadencia de Atenas. Filósofo enciclopédico, tu escrito sobre física, matemática, ética y música. Textos que, según Diógenes Laesio y otros comentadores, fueron incinerados por mandato del idealista Platón, filósofo que, curiosamente, en sus escritos nunca menciona a este sabio. Fue uno de los representantes más destacados de la escuela atomística fundada por Leucipo de Mileto, filósofo del que se tiene pocas referencias. Aunque se sabe que desde joven se nutrió del pensamiento materialista de los milesios y pitagóricos para luego asumir la doctrina de la escuela de Elea. Demócrito defiende la tesis parmenidea según la cual el ser es unidad material, así como que es absurdo suponer que la nada sea algo. Sin embargo, para explicar el movimiento cambio, agrega que el ser es el átomo. Partícula infinita en cantidad, y con las demás características expresadas por los eleáticos. La palabra átomo significa en griego sin división. Entonces, tenemos que existen infinitos átomos, pero estos no son iguales absolutamente, sino que se diferencian por su forma, orden y posición, que se combinan para formar los entes, de forma semejante a las letras del alfabeto en la composición de las palabras. La posibilidad de la combinación de los átomos se debe al espacio en donde estos se mueven. Este espacio es aquello que los atomistas denominan vacío, identificándolo con el no ser. El movimiento de los átomos es gracias a la necesidad, ley universal que, en forma de remolino, ordenó los átomos en la constitución del universo. Los atomistas sostuvieron que cada ente del universo es el resultado de una cadena de colisiones y reacciones entre átomos. La acción de esta ley hace que los átomos iguales tiendan a sus iguales. Los átomos que llegan a inflamarse por efecto del movimiento son lanzados fuera de la Tierra para conformar los astros, quedando sólo los más fríos. Tenemos entonces que existe una concatenación infinita de causas y efectos producto de la necesidad. De ahí que Demócrito sostenía, todo existe por razón y necesidad, estando de acuerdo consiguientemente con el determinismo. Además, Demócrito sostiene que el conocimiento sensible surge cuando los objetos emanan átomos livianísimos que afectan los órganos sensoriales, construyendo imágenes en el alma. Por ejemplo, se percibe un sonido cuando átomos, que recorren el aire, llegan al oído. Sin embargo, los atomistas ya poseen una distinción más clara entre la verdadera realidad y las apariencias, o fenómenos, de los entes. Para ellos, lo que perciben nuestros sentidos, colores, sabores, etc., son meramente opiniones. En cambio, lo he entendido racionalmente es verdaderamente real. E y tomos que se mueven en el vacío. Todo es realmente átomos, incluyendo el alma, conformada por átomos muy livianos, por eso a los átomos se le representa como aquellos principios del mundo propuestos por Leucipo y sus seguidores. Luego, tenemos que el cambio de la razón nos enseña un universo necesariamente ordenado. Por eso, el cultivo de la facultad racional permite comprender el mundo sin contingencias, lo que va a proporcionar al sabio tranquilidad en su alma. Consecuentemente con esta tesis, Demócrito sostiene que la felicidad es producto de una vida tranquila y medida, sin excesos, facultad lograda únicamente por aquel que ha conseguido comprender que en la vida, a decir de Demócrito, no existe avatar alguno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!